Señor Presidente, por el uso de la palabra, bueno, la verdad que un día bastante largo, cansador, pero entiendo con resultados importantes para la provincia de Mendoza, con anuncios que indudablemente van a generar la posibilidad de que los mendocinos volvamos a soñar y a tener esperanza de recuperar todo lo que se ha perdido este año por motivo ya conocido, ¿no?, por la pandemia que azotó a todo el planeta. Yo lo primero que quiero poner en valor es la actitud de nuestro bloque, que en ningún momento ha sido la de entorpecer la gestión, ni tampoco este proyecto de presupuesto. Hemos actuado a lo largo de este año tan particular con mucha responsabilidad. Como decía el miembro informante, estamos arribando a un acuerdo, consensos, y él lo mencionaba muy bien, un rollover de casi 12.000 millones de pesos por un año, una deuda de 100 préstamos, créditos por 160 millones de dólares. El mismo presupuesto también tiene una partida ya importante de casi 12.000 millones de pesos en lo que es el plan de obras públicas, el proyecto inicial que se había votado en la Cámara de Diputados. Hemos asistido muchos vía Zoom a lo largo de estos casi 40, 50 días donde hemos asistido a reuniones con los distintos ministros del gabinete, que se dieron una tarea de mucha dificultad, de muchas horas, de mucho tiempo, de muchas preguntas, de muchas consultas, porque siempre pretendimos estar bien informados a la hora de tomar la decisión con respecto a este tratamiento. Y poner énfasis en que esta responsabilidad de la que le hablaba la hemos tenido en forma permanente. Hemos aprobado todas las leyes que ha mandado el Ejecutivo. Esta legislatura desde el primer momento del aislamiento estuvo sesionando en forma permanente y todas las leyes que pidió el Gobernador, ya sean de emergencia, el Banco de Vino, Mendoza Activa, estuvimos acompañándolo. No solamente en la aprobación de proyectos, también hay que poner el énfasis necesario en comentar, aclarar, resaltar que muchas gestiones también se hicieron a nivel nacional con nuestros legisladores nacionales, nuestros intendentes y muchos de nosotros también que estuvimos acompañando gestiones que tenían que ver con el Banco Nación, con los recursos que llegaban a la provincia con motivo de combatir esta pandemia, por ahí siempre con la insistencia de parte nuestra de coparticipar esos recursos a los municipios, cosa que se comprometió el Gobernador y quizás en eso un poco a destiempo, pero los recursos empezaron a llegar a nuestros municipios. Gestiones en el ANSES, gestiones que tuvieron que ver también con Portesuelo del Viento, esta obra emblemática que tanto añoramos y queremos los mendocinos. Siempre la actitud fue de acompañar y yo quiero transmitirles desde aquí, desde esta humilde banca al Gobernador, que se sienta confiado, que se sienta acompañado por este bloque, porque entendemos que son momentos de dificultades. No vamos a hacer un repaso de lo que ha significado este año en materia de salud, porque muchos de nosotros hemos visto con mucha tristeza como esta enfermedad se ha llevado gente conocida, parientes, amigos, vecinos y esta situación de este año en particular ameritaba más que nunca el esfuerzo conjunto y encontrar los consensos necesarios. Yo quiero rescatar en una frase del Gobernador, una frase del 31 de octubre, donde él decía que Mendoza ha elegido el camino del fortalecimiento institucional con diálogo, respeto y trabajo. Hacemos propia esa frase porque creo que el resultado de lo que hoy hemos logrado tiene que ver especialmente con esto. Un agradecimiento a todas las senadoras, a todos los senadores, a los asesores de cada uno de nuestros bloques, porque se ha trabajado hoy muchas horas, pero hace mucho tiempo que venimos tratando de lograr este encuentro que hoy encamina a la provincia de cara al 2021 con toda la intencionalidad de encontrar más empleo, más trabajo, más desarrollo, más producción. Esta es la Mendoza a la que aspiramos. Le estamos dando todas las herramientas que necesita el gobierno. Como se dijo más temprano, es el momento de empezar a gestionar, de empezar a poner en marcha el aparato económico, productivo. Muchas de estas cosas que hoy estamos votando han sido pedidas también por productores, empresarios, distintas cámaras de la provincia. Yo no quiero extenderme más, quiero agradecerle a usted personalmente, señor Presidente, por el esfuerzo que ha hecho para que esto lleguemos a buen término y nuevamente el agradecimiento a toda esta Cámara que ha logrado esto, que entiendo que es muy importante y beneficioso para Mendoza. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias.